El artículo que voy a presentar es el modelado de simulación del género de base móvil basado en la línea de investigación, automatización y sistemas en bebidos. El contenido es una introducción, la metodología aplicada, el modelado matemático del sistema, el análisis de la respuesta de Antepad Lab, diseño y implementación del controlador P&D, control robusto por modelo interno, resultados y conclusiones. Entonces, cualquier mecanismo para que funcione, tiene que tener un procesador, una tarjeta que controle la señal de salida o referencia a la señal de entrada. Entonces, podemos ver ahí diferentes tipos de dispositivos, un robot lab, un pétulo, un drone y un avión. Todos ellos operan mediante computadores o tarjetas de procesamiento de señales. La metodología para desarrollar el modelo y el control del sistema de péndulos de base móvil se basa en la metodología de Newton y Eugler. La metodología de Newton, pues, más que nada es con respecto a las leyes de física para el movimiento que realiza el péndulo al que da sobre su eje zeta. Y la metodología de Eugler es con respecto al momento de rotación. Para realizar el modelo, se utilizaron las variables de la posición del mecanismo con respecto a X, la fuerza del buque P, la fuerza de fricción que genera la llanta con el piso, el punto de conexión con el péndulo con la base móvil, el vector peso de la masa, de la esfera, el movimiento rotacional que realiza el péndulo con respecto a X o a respecto a Y. Aquí se puede observar el movimiento que realiza el péndulo sobre el eje zeta o en el punto que está unido. Entonces, podemos observar que la ecuación 2, la ecuación que describe la dinámica, utilizando las leyes de Newton y las leyes de Eugler. La suma metodología de fuerzas es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Esta ecuación la podemos transformar a una ecuación diferencial, esa es la que hemos acabado, en la ecuación 3. Una vez teniendo la ecuación diferencial del péndulo, el siguiente paso es determinar la ecuación diferencial del móvil cuando se desplaza sobre el piso. Entonces, teniendo la ecuación 4, la ecuación diferencial del móvil sobre el piso, se procede a determinar la posición del mecanismo con respecto a X y con respecto a la nube. Entonces, empleamos un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2 para determinar las ecuaciones de posición para X y para el a. La X corresponde al desplazamiento lineal y la variable teta corresponde al desplazamiento del péndulo posicionando la nube. Teniendo estas ecuaciones, ya es muy fácil determinar la función de transferencia. La función de transferencia es la ecuación que describe la dinámica del mecanismo. En este caso, esta ecuación describe la dinámica pero del péndulo. En el siguiente caso, en el siguiente caso, se determina la función de transferencia para el móvil. Entonces, para simular el comportamiento de cada uno de ellos, podemos ver en esta gráfica, en la gráfica 1 representa la respuesta del péndulo. Podemos ver las oscilaciones que presenta este péndulo cuando tiene una perturbación. Y también la gráfica del móvil cuando tiene un impulso por los motores que poseen. Entonces, lo que se busca es integrar este sistema con este otro sistema para formar uno solo. Una vez que se hace la integración, se obtiene esta ecuación, esta función de transferencia que es la que describe el comportamiento dinámico del péndulo de base móvil, si se obtiene esta gráfica. Entonces, se puede observar que la salida pues tiende a tener oscilaciones, bastantes oscilaciones y con un sobreimpulso muy alto. Entonces, la idea es que el sistema tiene una entrada de más de los 10 grados con un sobreimpulso de 5%, menor o igual al 5% y con un tiempo de establecimiento menor a un segundo. Entonces, cuando se hace la simulación, se puede observar aquí que el tiempo de establecimiento pues es hasta 16 segundos, es mucho tiempo. Y el sobreimpulso del sistema pues es hasta el 26%. Está muy lejos de lo que tiene. El siguiente paso es implementar un controlador PID. Ajá, entonces se realiza este diagrama de bloques que podemos ver aquí que corresponde al PID, una señal de entrada, una señal de salida y la ecuación de la planta. El diseño del controlador del PID implementado se utiliza en el método de simulización o publicación de poros y senos y se logra obtener este sencillo, este modelo. Pero al implementar este modelo se genera esta respuesta. Entonces, se corrige bastante la señal pero el objetivo es igual, el tiempo de establecimiento a un segundo y el sobreimpulso al 5%. Entonces aquí ya se logró la parte del sobreimpulso, esta parte bajó bastante el sobreimpulso pero en tiempo de establecimiento igual es muy alto. O sea que el sistema logra estabilizarse hasta 10.8 segundos y el objetivo es a un segundo. El siguiente método que se aplica es el control robusto por el interno. Este control robusto parte del modelo del sistema. Entonces, este sistema se obtiene a partir del modelo pero se comporta como un filtro para bajas. Entonces, igual al graficar el sistema se puede observar el resultado. El tiempo de establecimiento baja bastante de 10.8 a 1.23 segundos pero ahora el sobreimpulso es a 10.8. Entonces, igual hay un cambio. Entonces, se implementa el control robusto y el control PID. Se aplica un control PID al control robusto. Entonces, la respuesta del sistema se puede observar aquí. El tiempo de establecimiento de un segundo con solo impulso a 5%. Entonces, se logra el objetivo. La señal roja representa ya el sistema con la interpretación de los dos controladores y la azul representa el resultado del método anterior. Entonces, aquí podemos observar que el tiempo de establecimiento del objetivo era un segundo y con estos dos métodos se logra el resultado a 990 milisegundos con sobreimpulso de 1.76%. Estas simulaciones se realizaron utilizando las herramientas de PADAC de Simulink y las herramientas de Sol Impulse. Se logró el objetivo de cumplir el Sol Impulso a un segundo y, perdón, al 5% del Sol Impulso y el tiempo de establecimiento a un segundo. Pero, las simulaciones se realizaron en ambientes ideales. Las sugerencias es que para realizar este prototipo físicamente y demostrar su funcionalidad, pues, tal vez hayan los mismos cambios, pero pueden ser mínimos. Pueden ser muy mínimos y con esto se puede demostrar la efectividad de implementar los dos controladores para lograr estabilizar un pétulo de base móvil o lograr equilibrar un pétulo que tiene movimiento lineal. Sería todo por el lado. Gracias. 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 Gracias.